hola hola amigos aquí andamos con un nuevo vídeo miren ahora venimos a ver jauro bueno el vídeo lo hice aquí afuera porque andaba bastante ocupado ahí y andaban bastante requeros ahí entonces este vídeo lo vamos a hacer afuera llevo un máxima 2014 y un hyundai elantra 2017 ayuda está bueno más o menos es como vandalismo de quebraron el switch a la verdad no sé que millaje tiene el altima pues está golpeado de enfrente a priende y todo tiene como aproximadamente creo que le vi en el talero que tenía 128 el millaje 128 le voy a estar dejando el número del lote acá porque no lo ando no ando el del máxima el número del máxima miren este 64546283 es un 2014 máxima ni son máxima estamos bastante golpeados de enfrente pero hay personas que les gusta de carro le voy a estar dejando un videito y rápidamente espero que les guste ahí está ese es el número del lote y vamos a vamos a verlo acá miren este ese es el golpe que tiene el frente digamos que es el frente a priende el carro y todo tiene como 128 mil millas nomás es un nissan máxima 2014 como pueden ver ahí y trae buenas llantas sus rines y todo a la bolsa así está reventada la bolsa del volante se está reventada en asientos de cuero y todo miren ahí está y hay unas partes ahí adentro de las golpeadas ahí que se las pusieron ahí y es el único golpe que tiene tal vez ha de tener algunos rasguños así por afuera pero es bien leve tiene cámara atrás en la reversa y todo eso y ahí está miren y este es el otro carro que llevamos miren es un yunday elantra 2017 el carro es vandalismo el vandalismo le puedo dejar el número de lote ese es el número de lote 64369163 miren y es aseguranza 2017 y un elantra este está bueno para mandarlo para el salvador miren para alguna persona que lo quiera mandar para allá este carro está bueno porque la verdad no tiene mucho este carro no tiene llave pero este el carro es como digamos que lo es vandalismo porque le quebraron mire el switch ahí está quebrado pero este carro es fácil de sentirlo con esa palanca que tiene adentro ahí solo se le da vuelta y prende todo eso no necesita la llave por este carro muchos se lo roban porque este solo no tiene como chip pero el carro para mandarlo para allá está bueno miren tiene bolsas de arebuena y supuestamente el millaje aquí voy a hacer a las 67.000 millas quiere decir que está bien bajo de millaje como pueden ver ahí pues está más o menos bueno para mandarlo para allá está bueno el carrito miren ahí está miren es un yunda delantra 2000 el s así es y como pueden ver este es un grande parte es pero no es mucho y a este lado pues el vidrio porque está abajo por lo tanto está tapado ahí porque el vidrio está abajo ahí pero miren ahí está miren son yunda delantra 2017 para alguien que lo quiera para el salvador o para acá está bueno este carro deida parte del nissan máxima miren el golpecito que tiene es el frente miren, ahí está el frente que necesita el carro prende y todo pero necesita el frente vas a revisar la llanta siempre me gusta revisar la llanta porque a veces se le meten clavos o algo pero me gusta revisarla bueno, espero que les guste el videito aquí andamos un día más de trabajo miren, está fuerte, no quiero llover pero fíjense que les puedo decir una cosa ahorita ya es tarde y ahorita siento un cambio de viento no sé si será seré yo pero siento un cambiosito así como de viento cuando ya empieza como que el frío empieza a bajar como que la temperatura empieza a cambiar o hay algo así diferente estoy sintiendo así porque ahorita así como está estuviera bien caliente caliente y ahorita siento como un viento así como ya de como de viento ya como que estuviéramos en octubre ojalá que se venga el frío más antes porque así no se aguanta esta temperatura bueno, bendiciones para todos espero su like espero su bendición y ahí estamos un día más de trabajo que andamos en Houston trabajando en lo mismo y que tenemos que trabajar con todo porque no hay otra bendiciones para todos ahí estamos